chicos cómo están este es un vídeo rapidito bueno le vamos a contar en qué andamos básicamente estamos probando deal extreme hemos pedido unos sensores de parqueo para mi carro bueno en realidad si los necesito bueno no en realidad no tanto pero bueno mi idea es éste los pedimos en deal extreme los pedimos ya se en el exactamente el 8 de agosto hoy se cumplen 43 días a través de los cuales mi artículo no ha venido ok lo hemos pedido sin número de tracking porque cuesta como tres horas el producto y le vamos a dejar el enlace sólo para que lo vean y todo eso la cosa es que no ha venido no me ha venido la carta tampoco que te mandan el correo en el que te dice de que tienes un artículo y bla 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 ahora bien con todo esto que les estoy diciendo hemos hemos intentado contactar a deal extreme deal extreme no nos da una respuesta hemos llamado como a seis números sin mentirles les vamos a dejar el número de perdón el sitio donde aparecen los números hay números de buenos aires hay números de madrid hay números de hasta en china hay y es un y al parecer un call center de algún lado del mundo la cuestión es que no nos contestan entonces de por sí al cliente y es bien difícil dejarlo valiendo en qué sentido hemos comprado un producto y no se han hecho responsables no me han el único correo que les escribí fue reclamándoles porque en un mes no me había venido y ahí decía que no más o menos en un mes iba a venir y no ha venido me dijeron que esperar hasta 43 días a ver hasta 45 perdón faltan un par de días y aún no me ha venido mi artículo entonces qué quiero decir con esto de por sí y de entrada no les recomendamos deal extreme para comprar ojo de la extreme es malísimo y de la extreme sólo quiere tu dinero al parecer porque cuando vos venís y compras no te dan un seguimiento no te da un número no hay comunicación es mentira a ver esto no tiene que ver y aquí hacemos la aclaración esto no tiene que ver con él con con la persona mejor dicho o con la empresa que te va a traer tu producto al salvador no esto tiene que ver directamente con la empresa porque no se hacen responsables si no te han dado un número de tracking uno no lo aceptes no está porque ahora probé nosotros pero uno no lo aceptes y dos si tu artículo un poco más caro por el tracking aceptarlo también valora son unos sensores de parqueo los que hemos pedido si se golpean al final no afectan nada porque son sensores de parqueo y no son tan delicados imagínate vos pedís cristalería ahí sí pedí un número de tracking y pues obviamente si te viene quebrado reclamar pero de entrada decimos y pudiera para ir cerrando el vídeo porque un vídeo rápido 1 del extreme es malísimo se tarda 2 acepta siempre un número de tracking y 3 no le eches la culpa al al empresa que te va a traer el producto hasta el salvador en este caso correo del sabor no es lo mejor sin embargo es eficiente haremos probantes y es eficiente entonces qué quiero decir con esto del extreme por alguna manera no nos enviaron nuestro producto el día que nos cobró en la tarjeta y el cobre mi tarjeta ya está hecho así que la vamos a ir dando seguimiento a este tema vamos a hacer las llamadas para que ustedes vean que no es mentira y pues lo vamos a mantener informados con estos chicos al comprar en internet tengan mucho cuidado con comprar en ecommerce chinos si ustedes compran de ecommerce chinos asegúrense de que tenga un buen review 1 y 2 asegúrense que el producto que ustedes van a comprar no sea pirata ahora bien con todas esas cosas que ustedes deben de tener en cuenta chicos por favor de encarecidamente le decimos tengan mucho cuidado más que todo esto hay comer chinos las páginas que les recomendamos para comprar siempre son ebay y amazon son las más seguras son las que te protegen pero estos ecommerce chinos sólo hay como dos o tres o cuatro por ahí creería yo que más que tres que si te protegen así que chicos si ustedes les ha gustado este vídeo suscríbase de le like y por favor síganos en nuestras redes manténgase pendientes suscríbanse chao